Hola, soy Víctor Toscano de técnicashablarenpúblico.com y en este video te quiero hablar del miedo, el miedo a hablar en público. Te voy a hablar de dónde viene este temor y te voy a explicar tres sencillos pasos que te ayudarán a vencer tu miedo. Imagina por un momento que tienes la capacidad de pararte enfrente de cualquier auditorio y empezarles a hablar con una gran confianza y seguridad en ti mismo. Imagina cuánto puedes lograr impresionar a tus amigos, compañeros, a tus familiares o a tus clientes con tus palabras. Imagina lo que van a decir de ti. Wow, nunca pensé que tú fueras capaz de hablar en público. Tú siempre has sido una persona tímida. ¿Cómo es que ahora tienes la capacidad de hablar enfrente de todas esas personas con esa seguridad? ¿Qué sientes de tener esa capacidad de hablar en público? ¿Qué sientes de haber logrado tu sueño de dominar este arte de la oratoria y de poder lograr todos los beneficios que eso te va a traer? Es un hecho de que para poder lograr esto necesitas práctica, necesitas práctica constante que te permita avanzar hacia tus objetivos. Pero para empezar a generar esta práctica, primero necesitas vencer tu miedo a hablar en público. ¿Y de dónde viene este miedo a hablar en público? El miedo a hablar en público se deriva de los tres principales temores que tiene el ser humano. El miedo a lo desconocido, el miedo a cometer errores y el miedo a hacer el ridículo. Si te fijas bien, el miedo a hablar en público abarca estos tres temores principales. Es por eso que muchas personas dicen tener más miedo de hablar en público que de morir. Y tal vez esto se deba a que el miedo a la muerte solamente abarca uno de ellos, que es el miedo a lo desconocido. Déjame contarte mi historia cuando unos amigos me invitaron a patinar sobre hielo. Yo nunca antes había patinado y menos sobre hielo. Yo sabía que era algo difícil, que no tenía el equilibrio necesario y que seguramente me iba a caer. Pero en esta ocasión que me invitaron mis amigos, decidí darme la oportunidad de intentarlo. Así que les dije que sí y fuimos a patinar sobre hielo. El primer paso para que puedas vencer tu miedo a hablar en público es intentarlo. Nunca lo vas a lograr quedándote ahí sentado ni aun cuando te escuches todos los cursos o todos los libros que se han escrito sobre oratoria. De igual manera, yo no iba a poder aprender a patinar si no me atrevía a intentarlo primero. Así que ese es el primer paso para vencer tu miedo a hablar en público. Inténtalo. No le hagas caso a esa vocecita interior que te dice que no lo hagas. No le hagas caso al miedo. Trata de enfrentar tu miedo porque esa es la única manera de vencerlo. La única manera de superar un miedo es enfrentándolo. Así que tienes que tener el valor suficiente de enfrentar tu miedo y pararte enfrente de un público e intentarlo. Ese es el primer paso. El segundo paso es cometer errores. Es un hecho que como un principiante en esta materia te vas a equivocar y te vas a equivocar muchas veces así como lo hice yo sobre el hielo. Cuando entramos a la pista de hielo y cuando empecé a patinar me tuve que caer mínimo unas 10 veces para poder empezar a dominar el equilibrio sobre los patines. Así tú tienes que cometer errores pero cometer errores no es malo porque cada uno de esos errores que cometas te va a dejar una enseñanza. Una enseñanza muy valiosa y cada una de esas enseñanzas poco a poco te va a convertir en un gran comunicador. Así que el segundo consejo no temas cometer errores. Los errores te van a enseñar. El tercer consejo que tengo para ti es que generes esa confianza en ti mismo y que le sigas intentando. Tal vez después de las primeras presentaciones que hagas sientas que ya no quieres volverlo a hacer o esos errores que cometiste te dolieron tanto o te provocaron tanta vergüenza que no lo quieras volver a intentar. Pero te pido que no dejes que eso suceda. Es necesario que sigas adelante, que seas perseverante y que lo vuelvas a intentar porque estos tres pasos son como un ciclo, un ciclo que se debe estar repitiendo constantemente en ti para ayudarte a generar esa seguridad y confianza. A medida que lo sigas intentando vas a seguir cometiendo errores y a medida que sigas cometiendo errores vas a seguir aprendiendo. Esa es la única manera de convertirte en un buen comunicador a través de la práctica constante. Nadie jamás ha logrado convertirse en un buen comunicador a través de la práctica constante. No hay que intentarlo una sola vez o dos veces. La práctica constante es necesaria. Pero para poder practicar es necesario que superes primero ese temor inicial, ese temor que tienes ahorita y que no te deja intentarlo. Porque una vez que lo intentes empezarás a crecer de manera constante. Pero el primer paso es vencer tu temor inicial. Recuerda que ser valiente no es no tener miedo. En realidad ser valiente es hacer las cosas a pesar del miedo que sientes. Y a través de esa práctica constante que vayas logrando vas a obtener seguridad en ti mismo y vas a poder desarrollar todas tus habilidades para hablar en público. En mi caso cuando yo me invitaron a volver a patinar les dije que sí. Me di la oportunidad de seguir intentándolo porque sabía que era necesario caerme todavía más veces para poder dominar más o menos este deporte. Ahora he ido un par de veces pero ya más o menos siento que domino el equilibrio sobre los patines. Sin embargo sé que me falta todavía más práctica y así lo tienes que hacer tú. Entre más presentaciones realices en público vas a ser cada vez mejor y cada vez el miedo va a ser menor. Eso es todo lo que te quería comentar en este vídeo. Espero que pongas en práctica estos tres pasos que te acabo de mostrar aquí. Recuerda el primer paso inténtalo. El segundo paso comete errores y aprende de ellos. Y el tercer paso. Desarrolla la confianza en ti mismo y continúa intentando. Soy Víctor Toscano de técnicashablarenpúblico.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.